Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 19 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Pablo de la Cruz. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció sus sufrimientos por nosotros y que, por supuesto, también nosotros debemos ofrecer por Él lo que sufrimos. Su padre le leía de vez en cuando el libro de vida de santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. A los 15 años oyó un emocionante sermón acerca de esta frase de Jesús, si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. En esa fecha hizo una confesión general de toda su vida y desde aquel día empezó a dormir en el duro suelo, a ayunar, a dedicar varias horas de la noche a rezar y a leer libros piadosos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y también con los buenos ejemplos a ser mejores. Varios de estos muchachos se hicieron religiosos después, en 1720, vio que en sueños le mostraban una sotana negra con un corazón y una cruz blanca y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito distintivo que debería dar a sus religiosos. Después, en una visión, oyó a la Santísima Virgen que le aconsejaba fundar una comunidad que se dedicara a amar y hacer amar la Santísima Pasión de Jesucristo. Pablo presentó estos mensajes por escrito al señor obispo y a su director espiritual, ambos conociendo la vida heroica de virtud y de oración que el joven había llevado desde niño, reconocieron que se trataba realmente de una vocación señalada por Dios. Y de esta manera el señor obispo le pidió a Pablo la sotana negra con el corazón blanco y la cruz sobre el pecho. El papa Benedicto 14 aprobó los reglamentos redactados por Pablo, suavizándolos un poco y entonces empezaron a llegar novicios y pronto tuvo ya tres casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos a donde llegaba predicaba acerca de la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza, siempre llevaba en la mano una cruz y con los brazos extendidos el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro señor de tal forma que conmovía aún a los más duros e indiferentes. A veces cuando el público no demostraba conversión se azotaba violentamente delante de todos por los pecados del pueblo de tal manera que hacía llorar hasta a los soldados y a los bandoleros. En los sermones era duro e intransigente para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados, pero luego en la confesión era comprensivo y amable invitándolos a hacer buenos propósitos, animándolos a cambiar de vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. Dios colmó a San Pablo de la cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iban a suceder en el futuro. Curó a innumerables enfermos y estando a grandes distancias de pronto se aparecía alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que querían darle, pero las gentes se apretujaban junto a él y hasta le quitaban algunos pedazos de su sotana para llevarlos como reliquia y como recuerdo. En 1771 funda la comunidad de hermanas pasionistas que se dedican también a amar y hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1772 sintiéndose muy enfermo manda pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero el sumo pontífice le responde que la iglesia necesita que viva unos años más, entonces se mejora y vive otros tres años. Su muerte ocurre el 18 de octubre de 1775 cuando tenía 80 años. Antes de 100 años, 1867, fue declarado santo. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy.